Seguimos ahora con Chiquis porque ella dejó entrever que teme por su vida y advirtió que si algo le pasa, no será difícil identificar de dónde provino el ataque. Eso después de Dimes y Diretes con cuatro miembros de su familia materna. Ella y sus hermanos están distanciados de sus abuelos y dos de sus tíos, Rosy y Juan. A Pedro Rivera lo demandaron y ahora Juan amenaza también con acudir a los tribunales porque asegura ser el coautor del tema Abeja Reina.